holanda amigos como han estado todos ustedes tanto tiempo canallas holami presenta el mejor juego de chile y la historia de la humanidad prepárense a jugar el mejor juego amigos lo tenemos listo nos esperamos ya señor estamos listeros amigos listos a jugar peleas juego de la historia de la humanidad de los jugadores de la humanidad de todos los servidores este es para youtube amigos con mucho dinero mediante partida de tercero un punto el uno de los dos partidos va que se puede lo creeremos amigos no podemos lograr este juego es de todo hay más si hay vuelta hay vuelta hay vuelta hay vuelta hay vuelta hay vuelta y ah 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 ¡Suscríbete! 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 No se puede entender como falló en algo tan básico como un pase a un compañero Es su segundo tiro de esquina del partido El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor ¡Epa! Con todo bajo acaba de salvar a su equipo Se dieron vuelta las cosas y ahora... De un arco al otro, no nos dan tregua ¡Álvarez! ¡Qué otajada por favor, magnífico el uno! Álvarez, eso todo bien, nada que reprocharle, todo mérito del arquero Despeja el peligro, al menos por ahora Pedri, tiene el remate, Álvarez ¡Qué otajada por favor, magnífico el uno! ¡Qué otajada por favor, magnífico el otro! Lista y buena ubicación para controlar y definir ¡Se abre el marcador! ¡1 a 0 estamos! Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir ¡Atención que salió! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 Increíble tramo del encuentro, todo igualado en cuestión de minutos. El gol recibido los despabiló, era la sacudida que necesitaban para reaccionar y tratar de buscar su mejor juego. Por suerte para ellos se encontraron con el empate casi de inmediato. Somervia definición, con una precisión milimétrica. La colocó bárbaro, pero bárbaro. Infracción, falta, tiro libre. Amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar. Saca el pelotazo, no, así no, no llega al destino. No, muy flojo el pase. Pasó muy bien. Le arrasca ahí, le pegó. Es cierto que el último pase no fue correcto, pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad. Y con ese gol, pasan a ganar el partido. Esta puede ser buena, a ver qué pasa, ay, qué pena. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. El pase no prospera, están imprecisos hoy. Álvarez, si controla bien se va. Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa prior. Estaba atento para interrumpir esa acción. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Movézala. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. Abre el juego por la izquierda. Rashford. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Mbappé. Es un pase que rompe la defensa. El arquero está bien parado y se queda con el balón. La juega hacia la banda contraria. No, muy flojo el pase. Rushford. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Una tibieza imperdonable. Cuando está enlazado de la brava, tiene que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Mbappé. Está bien ubicado para encarar. Lampar. Pase al hueco. Qué bien lo vio. Insani. Hay que estar seguro con los pases en ese sector. Señoras, señores, amigos del fútbol. Aguanten, corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante, con tres goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. Para mi gusto, hasta el momento es un partido muy entretenido. Ambos equipos tuvieron tanto aciertos como errores. Y eso siempre juega a favor del espectáculo. Amigos del fútbol. Seguimos con la parte complementaria. Les quedan 45 minutos para revertir la situación. Tenemos que tomar falta, tiro libre. Lo que está marcando el árbitro. Está robando el partero, tío. Está robando todo el partero. La saca lejos, bien lejos Ahí está el pase, puede ser bueno o no No se entendieron esta vez Ojo que la defensa está mal parada Cruza el balón hacia el otro costado Tadic Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Saque de manos Rashford Linda pelota, que bien lo vio Contra... ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Fantástico lo que estamos viendo! ¡Gol! 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 ¡Gol… Gol de Chile Lo dieron vuelta con corazón de fútbol Que partidazo míos ¿Qué se puede decir, no? Impresionante Chile está arriba del marcador por un tanto Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde Es un jugador temible La abre al sector izquierdo, buen pase La juega profunda Un marco excelente para romper el cerco defensivo Vamos a reemplazarlo es La número 5 Lukao Medrash Es de Marlos La reemplazación en el campo La número 10 Dusan Tanic Coming on the field is Number 8 Pase atrás al arquero Allí está quedándose con la pelota El pase no prospera Están imprecisos hoy Modric La abre por el sector derecho Lindo pase abierto a la carrera A esta altura del partido A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar No, si no Demasiado largo el pase Busca al delantero A ver si lo encuentra Modric A un suelto Que remate tan bebe Diego querido Rápida respuesta Buena reacción del muchacho Al final no la pudo meter Mbappé Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Atento para despejar En la zona caliente El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando Con intensidad En estos últimos minutos Envío profundo de carrera Saca la pelota Sin complicarse Dos minutos adecuados Han sido indicado ¡Mohamed Salah! Gran corrida Por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Gran corte Intercepta y gana el balón Aleja el peligro Con esa despeje Amigas y amigos Del fútbol Se ha terminado El partido El árbitro decide finalizar El partido Final del juego Hay que reconocer La capacidad de reacción De este equipo No perdió La calma A pesar de ir perdiendo Y dio vuelta al partido Con una actuación Memorable para la historia Mohamed Salah Fue el mejor del partido Y no creo que alguien Lo discuta Realmente Jugó un partidazo A pesar de estar En desventaja En el marcador No se pusieron nerviosos Y lo dieron vuelta Enorme Los de este equipo No tiraron la toalla En ningún momento Y eso hay que destacarlo Buscaron y buscaron Hasta dar vuelta La historia Un premio A la perseverancia Amigos del fútbol Ha sido todo por hoy De mi parte Rodolfo de Paoli Junto a mi compañero Diego La Torre Muchas gracias Y muy buenas noches Como los maestros Pueden andar Vuelta el partido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.